Más de 200 kilos de cocaína que habían sido decomisados a distintos grupos de narcotraficantes en la zona de Carazo fue quemada en el basurero de Diriamba bajo estricta vigilancia de la Policía Nacional, el Ministerio Público y la Procuraduría. Sin embargo, el fuerte aguacero no detuvo que se incinerara la droga. Así es, a petición del Ministerio Público y todo bajo la ley 735 que lo establece, ¿verdad? Que una vez que hace la solicitud el Ministerio Público, pues se tendrá que mandar a incinerar todo lo que es la droga, ¿verdad? Son correspondientes a 200 tacos de polvo blanco que posteriormente con la prueba fue identificada como cocaína. Fue un trabajo de inteligencia que el Ejército de Nicaragua venía dando en búsqueda de ese tipo de transporte estupefaciente que se da por el electoral pacífico y en este sentido pues se logró la encautación de ese cargamento. Y es en Cazares donde se tiene la lancha y se encuentran los 203 kilos de cocaína. En este tipo de operativos donde se le ha dado golpes duros al narcotráfico es bajo el marco del 35 aniversario de la Policía Nacional. Este es un informe de Eliezer Blas.